Hola mis amores, buenos días, ¿cómo están? Miren, hoy traigo este proyecto porque es que mi hijo come estos Pringles, no sé cómo se dice, así mucho y siempre he querido hacer cosas con algún proyecto con esto porque es un material muy bueno y como tiene una forma alargada, pues puede servir para meter, yo por ejemplo lo voy a coger para meter como cepillos de dientes que se compran nuevos pero que todavía no se han usado y cosas como para la limpieza bucal como algunos limpiadores de lengua, cosas así, bueno, usted lo puede coger para algodones o muy práctico para estas motitas de algodón redondas, bueno miren aquí estoy haciendo una base esta base la voy a hacer con dos círculos y le voy a poner esta tira que previamente enrollé en un lápiz para que estuviera corrugada y que fuera más fácil darle vuelta entonces lo que voy a hacer es pegarla en el puro borde al círculo y así voy a hacer con la otra también para crear esta base para darle más belleza a la pieza y sobre todo me gusta como a que se aleje la idea de qué es la pieza, que no se note cuál fue la base de que partimos que es la cajita de Pringles entonces miren ya aquí tengo la base, si ustedes quieren una pieza fuerte una vez que tengamos armado este muñeco lo que pueden hacer es hacerle una carta pesta pero yo no quise, yo quise hacer algo simple y que dure lo que dure porque yo hago muchos proyectos, entonces más bien a veces tengo demasiado y entonces me voy siempre quedando con los que más me gustan entonces miren ya se vean, pueden meter lápices o no sé, algún dinerito no sé, lo que se le ocurra a ustedes según lo que tengan necesidad de guardar aquí lo que hice fue dejar, ven, que esto se descolgara o sea que quedara suavemente, no apretado porque esta va a ser la tapa entonces la tapa la voy a pegar a un círculo con el mismo diámetro que la parte de abajo y lo que yo necesito es que esta tapa aquí déjame centrar lo que me dio, lo puse mal pero bueno ya lo coloqué bien entonces la idea es que la tapa entra y salga sin dificultad ven que no se trabe, que no sea algo incómodo voy a sellar un poquito aquí en el borde, ven aquí se le pegó un poquito así que en este momento le pongo a hacer carta pesta este es el, no mentira, después que le ponga esta pieza le pueden hacer carta pesta a las que quieran con algo más delicado y yo es que yo me pongo así a hacer las cosas y a crear y me gusta más trabajar así porque se me ocurren más ideas que planear un proyecto entonces así es como me gusta trabajar y en este momento se me ocurrió que le voy a hacer con silicón una textura a la pieza que me encantó como queda entonces aquí termino de pegar esta pieza que se me ocurrió solo como para darle un quiebre aquí como a la mitad como que tenga otra lo que les decía que se pierda un poco la idea de que es esta caja de donde se formó aquí estoy probando con estas cositas pero sí miren voy a ponerle esta puntita este cartón corrugado aquí para lograr un poco más de altura y en esta tapa para que no me quede tan bajita y la voy a colocar con silicón al puro centro porque si no la pongo para forrar la caja después entonces me queda un poco incómodo poner la tapa va a quedar media floja me gusta ponerla directamente en el cartón aunque me dé más trabajo forrar la tapa vean así está ahora le pueden dar cartapesta si ustedes quieren yo no lo hice y lo que yo hice fue miren esto no se me puede olvidar marquenle aquí una línea bien marcada con pilot o tinta porque de ahí ven la línea en los ojos de ahí para arriba no pueden poner ni textura ni nada porque ahí va la tapa si ponen algo la tapa no entra se traba entonces a partir de esa línea para abajo empecé a poner estas texturas que aquí no la pueden ver bien pero son como unos caracolitos unos espiralitas y aquí si se ven ven aquí para un lado y para otro y para allá y para acá ustedes pueden hacer líneas puntos curvas lo que se les ocurra esta fue la idea que se me ocurrió a mí rapidito y miren que lindo queda y les digo que me hubiera gustado no ponerle la servilleta después pero bueno se la puse porque al ponérsela estoy tapando las texturas se notan menos pero se notan no aprovecho tanto la textura para crear algún tipo de de cuestión visual pero vean ya aquí está lista esta parte aquí abajo también le voy a hacer los famosos espiralitas espirales pequeñitas a un lado para el otro rellenando también se lo voy a hacer aquí en esta parte de la tapa y todo esto lo vamos a pintar con una pintura base de casa o una pintura a la tiza para tener una base para trabajar nuestra servilleta vean que lindo me encanta como se ve me encanta y lo bueno es que es una pieza que te va a servir para guardar cosas y que se va a ver bonita y bien de la forma así estaba pensando que también para aquellos que quieran pueden hacer una especie de faro pero yo no lo voy a hacer porque ya no estoy trabajando mucho eso de del área marítima porque mi baño como les dije quedó chiquito entonces no ya no puedo poner todas las piezas de de mar vean aquí yo le paso por todo el lado con esta motita con este plegador lo yo lo lo saturo de blanquito miren que son una sola capa de pintura con esta pintura que puede ser a la tiza o de casa o acrílica pues que quede blanco para que la servilleta que tiene fondo blanco tenga una buena base después para eso es que la pintamos porque si no la pintamos se va a ver esas partes oscuras incluso si la queremos pintar de azul o verde o pastel o lo que sea tenemos que darle una base para que la pintura agarre bien el color encima porque si no 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 las pinturas no se van a quedar del color que dicen porque tienen que tener una base apropiada aquí también pinté la pirinola esta la cosita esta que es de un perfume se me olvidó decirle eso es de un perfume un perfume económico por ahí voy a pintar toda la tapita por dentro por fuera por todo el lado para que se vea bonita y esto lo voy a poner a secar y ya está sequito ahora sencillamente vamos a hacer una mezcla miren que servilleta más guapa es que esto está fabuloso está linda y elegante a la vez sencilla y elegante a la vez son margaritas me encanta este motivo y miren lo que voy a hacer es quitarle abrirla y quitarle esa capa que tiene porque solo hay que coger la parte impresa y la voy a pegar con esta mezcla que tengo aquí voy a medirla primero si que llegue hasta la parte que hicimos textura ven que quede la parte de la tapa arriba libre para que la tapa cierre bien y no tenga obstáculos para cerrar ni nada que la traje voy a aplicar la cola blanca con agua es como un 80% de agua y un 20% perdón un 80% de cola blanca y un 20% de agua entonces esta es la mezcla para hacer el decoupage que es lo que estamos haciendo ahora sobre este cartón que lo hemos texturizado ese es el proceso que estamos haciendo y después que la pegamos abajo a la base por arriba como puedes ver le pesamos aquí está más rápido el video para no hacerlo tan largo pero se pasa suavemente para que no vayas a romper la servilleta no creas que está lo bruto aquí está rápido pero es suavemente para que no se rompa la servilleta y así lo vamos adhiriendo primero abajo luego por encima hasta completar la cajita que aquí termina pero le vamos a cortar un excedente que tiene y vamos a finalizar pegándolo aquí con cuidado por arriba también ya la había puesto abajo y me encanta como está quedando esto dime si te gusta y regálame tu like si te gusta porque eso me super ayuda a mí mira como voy a hacer la parte de la tapa le voy a abrir un circulito aquí y un corte para poderlo meter y así ya abarca la base de la tapa y a veces las acciones hablan más que las palabras entonces es mejor que vean yo puedo decir muchas cosas pero ustedes están viendo lo que hago a veces uno no puede ni explicarse y aquí ya le puse abajo la pegué y le estoy pasando por arriba con cuidadito de adentro hacia afuera le voy a cortar esas puntitas un poco que son un exceso pero le voy a dejar un margen siempre para voltearla para abajo entonces miren corto las puntitas pongo un poco de cola blanca en la base por la parte de adentro y ahora volteo con mucho cuidadito que no se rompan los excedentes para darle un acabado bonito a la parte superior esto esto no es algo así como yo digo que no es algo así delicado yo le quise dar cierta rusticidad incluso dejé ciertas imperfecciones en la pintura y todo hay partecitas que están negritas como que no cogieron pintura y eso me gustó miren aquí decidí ponerle también en la base porque la verdad que el tema de las margaritas estaba bien lindo y yo se me hizo que iba a quedar más bonito si le ponía también ahí voy a forrar también esta parte que es una tapa de perfume no se los he mencionado en la tapa de perfume igual voy a ponerle un cuadrito lo voy a tirar hacia abajo y voy a adherirlo aquí prensando las esquinitas y ahora con la brocha húmeda de esta mezcla voy a adherirlo completamente a la base voy a pasarle también por arriba para sellarlo y ya ya me queda completamente adherido y esto también va a endurecer el proyecto va a hacer que no esté tan suave lo vamos a poner a secar miren que lindo está lo vamos a poner a secar por dicha que hace buen sol y ahora voy a colocarle este cordoncito de yute con silicón caliente lo voy a envolver en toda la base me gusta la idea como queda bueno si tú es la primera vez que tú pasas por este canal y te gusta mi contenido revisa los los videos viejos porque te va a encantar todo lo que yo tengo ahí sé que te va a encantar porque yo estoy consciente que tengo cosas muy lindas te va a encantar revísalo suscríbete regálame un like comparte con esas personas que tú compartes esas ideas de manualidades que tú sabes que le encanta y que le fascina que lo hacen compártelo porque van a disfrutar muchísimo creando junto conmigo todas estas cosas lindas que yo hago para ustedes con mucho amor ustedes saben que yo siempre traigo uno o dos videos a la semana trato de traerles dos nada las espero aquí siempre de regreso casi acabamos el proyecto miren aquí lo único que hice fue ponerle una sencillamente como unas tres vueltitas porque quise dejar el proyecto sencillo porque a veces si le ponemos muchas cosas queda tiburrado y al final queda un mamarracho entonces mientras más sencillo a veces se ve más lindo miren que bonito se ve sencillamente le voy a poner un lacito de yute para rematar y vean que hermoso quedó así que recuerda suscríbete que te espero por acá en mi canal que seas parte de esta familia que somos nosotros que siempre comentamos y nos vemos aquí cada vez que yo subo video muy importante aquí yo usé un barniz que yo hice que si quieren pídamelo yo voy a darle la fórmula no es que es económico pero es muy brillante y queda muy bonito pero puedes usar cualquiera puede ser de agua o de diluyente no importa porque esto es papel y cartón nada va a pasar así que puedes usar cualquier barniz que tengas y suscríbete recuerda yo voy a estar muy feliz de que te suscribas y que me dejes un lindo comentario mira esto lo ponemos a secar también barnizo toda la tapa esto endurece también el proyecto es un barniz muy muy le da rigidez a las cosas y le da mucho brillo bueno aquí no se puede apreciar bien pero si en realidad brilla mucho entonces mis amores yo lo que me resta es invitarlas a que sigan frecuentando el canal que revisen los canales los videos anteriores porque este video casi se acaba pero no te no te vayas todavía para que veas que lindo se ve ya terminadito y que uso se le pueden dar a este proyecto mira que lindo como el barniz resalta toda la la pieza también ven como le da brillo y resalta los colores no quedó muy hermoso ven ahora aquí yo nada más le pongo mi lacito de yute que es un lacito doble porque a veces las cosas sencillas vean que lindo no flores no nada pues yo ya probé yo dije más lindo se ve así y tenemos que confiar en nuestra intuición miren que buen que buena cajita para guardar mira aquí te dejo como finalmente ya se ve la cajita pues ya te digo tú dale el uso que tú necesites es una cajita alargada la puedes hacer más corta si la cortas y dale un tamaño menor si la quieres más corta ves como se ve la textura a pesar de que está la servilleta arriba el decoupage también te dejo aquí mi último video el penúltimo el anterior a este por si quieres verlo te lo muestro para que veas que cosas lindas hacemos aquí y que te suscribas busques la cajita esta cajita ya yo le estoy dando uso aquí puse mis aceites esenciales de café de lavanda para hacer jabones para hacer perfumes desodorantes ambientales para la casa personales en fin para mis aceites esenciales tú le puedes dar el uso que tú quieras ves que linda ya ya le estoy dando uso tú también podrías hacerla y darle tu uso y nada mis amores te repito suscríbete si no lo has hecho regálame tu like comparte disfruta los videos los quiero y me quedo corta y las veo en el próximo video chao mis amores bye